En el reino animal, el tamaño no siempre lo es todo. Y es que algunos de los seres más diminutos pueden llegar a ser los más letales. Con sus diminutas mordidas y picadas, pueden darte un boleto seguro al hospital. Algunas criaturas, mediante ataques, dolorosas mordeduras, picaduras y más, se han hecho su fama como los más temidos, por lo que no deberías de subestimarlos ni por un instante. Después de todo, las apariencias engañan. Así que acompáñame para avistar a estos terribles y peligrosos insectos y bichos alrededor del mundo. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. El ataque de las hormigas locas. Estas no tan amigables criaturas suelen conformar colonias numerosas, integradas por millones de individuos. Saben sin duda lo que es el trabajo en equipamiento. Atacando a sus víctimas en manadas también, como todo un gran ejército. Las Anoplepis gracilipes suelen moverse de un lugar a otro y atacar a cualquier animal, insecto e incluso persona que encuentran en su paso. Las hormigas conductoras no suelen picar, sino dar unas cuantas mordeduras dolorosas a sus presas, utilizando sus poderosas mandíbulas para infringir terror. África es el lugar favorito de estas hormigas y específicamente las zonas boscosas. Aunque hablamos de hormigas, estos diminutos insectos son grandes e imponentes. Su tamaño promedio es como el de un dedo de un niño pequeño, o incluso más grande. Si hay algo que estos pequeños dejan en claro es que en la unión está la fuerza. Caracoles del tamaño de un bebé Los tiempos de antes eran mejores. Bueno, quizás también eran tiempos más peligrosos. El caracol Campanile gigantetum fue un animal prehistórico que habitó los océanos que cubrieron Francia hace miles de años. Sería considerado por los paleontólogos uno de los caracoles más grandes del mundo. Si no es que fue el más grande, alcanzando aproximadamente casi lo mismo que el tamaño de un bebé o un bate de béisbol. Aunque su aspecto nos hace pensar que debió haber sido el terror para otros insectos y animales acuáticos, su dieta era basada más que todo en algas marinas. En la actualidad, los caracoles más grandes que existen en nuestro planeta vienen de África. Aunque se han distribuido por varias regiones del mundo y son considerados una amenaza debido a su fácil reproducción y al ser portadores de parásitos y bacterias que pueden ser letales para las personas y los animales. Por medio de su baba, transmiten enfermedades que afectan principalmente el sistema nervioso y pueden incluso acabar con sembradíos enteros. ¿Un cien pies dinosaurio? En América del Norte o Europa, se han encontrado restos fósiles que parecen indicar que hace muchos años atrás existió esta enigmática criatura que alcanzaba la altura de un bebé o más. Poco se ha descubierto acerca de este antiguo animal, pero se sabe que los pequeños cien pies de hoy en día logran alimentarse de otros animales como serpientes, pájaros y roedores, lo que los hace depredadores muy peligrosos para sus víctimas. Así que, ¿cómo esperar menos del gran cien pies? Los cien pies más grandes actualmente se encuentran distribuidos por numerosas regiones tropicales y subtropicales, como las selvas. Huyen de la luz solar y son de hecho ciegos. Sin embargo, mediante vibraciones, ubican a sus presas y luchan contra estas hasta derribarlas y envenenarlas. ¿Te imaginas entonces qué consumió este gigantesco cien pies? Bueno, se cree que probablemente se haya alimentado exclusivamente de plantas, pero eso no evita que su existencia haya hecho gritar a más de uno si estuviera en la actualidad. La mosca alienígena. La apariencia de estas criaturas es semejantes a las de una abeja, con la diferencia de que poseen más pelo alrededor de su cuerpo y pocas franjas. La dermatopia hominis tiene muchas víctimas, pero sobre todo ataca a ganados, ciervos y a las personas, depositando en estos sus huevos. El calor corporal de los organismos vivos en los que se encuentran los huevos ocasiona que los mismos eclusionen y las ahora larvas empiecen a penetrar la piel del organismo vivo y así alimentarse de éste. Las larvas causan lesiones elevadas en la piel, las cuales suelen ser muy dolorosas. Muchas personas afirman que cuando la persona afectada se baña o cubre la herida, en algunas ocasiones llega a sentir el movimiento de las larvas. Estas deben ser extraídas correctamente y tratadas para que luego de sacarlas, las heridas vuelvan a cerrar correctamente. Este pequeño pero peligroso animal pertenece a un grupo de insectos llamadas moscas de la muerte, caracterizados por dejar sus huevos dentro de huésped, para así salir como en una película de alienígenas. Sin embargo, solo el resno es la única mosca que parasita al ser humano. Oh, gracias a Dios. Aquí gatito, no tan rápido. Algunos animales se esfuerzan mucho en parecer amigables, aunque por dentro esconden una bestia interior. Te presentamos a la polilla gato. Esta adorable polilla tiene la forma de una lágrima y un pelaje como el de un bello gato persa. Pero a pesar de su cautivadora apariencia, esta criatura no es tan inofensiva como parece. Por todo su bonito pelaje, se encuentran espinas que liberan toxinas venenosas al tan solo rozar a sus víctimas, causando fuertes dolores y variadas reacciones en la piel con tan solo el contacto, junto con otros posibles síntomas como náuseas, vómitos y en ocasiones ardor, hinchazón o dificultad respiratoria. Es necesario acudir al médico para un adecuado tratamiento y retirar con cuidado los pelos incrustados en la piel. Estas peligrosas polillas suelen habitar en los jardines y bosques y hasta ahora se han encontrado distribuidas en numerosos países del continente americano. La hija de una amiga fue tocada por una de estas y tuvo que ser hospitalizada por varios días. Las hormigas por lo general son amigables, sobre todo las pequeñitas que se entran a tu cocina y lo único que quieren es ayudarte a barrer. Pero hay ciertas hormigas que son muy peligrosas. Estos temibles insectos viajan en grupos hasta de más de 20 millones de hormigas. Y provenientes de África, estas criaturas acaban con más animales al año que los propios leones. Cuando los suministros de comida escasean en sus hogares, estas hormigas salen a atacar en grupo, sin importar quién se cruce en su camino o si la víctima es mucho más grande que ellas. Se mueven como un ejército, marchando y desplazándose de un sitio a otro por la mayor parte de su vida. Con sus potentes mandíbulas causan mordeduras realmente dolorosas. Aunque esta hormiga suene aterradora, la hormiga sea fuese incluso utilizada por algunas personas para la medicina, suturando heridas mediante sus fuertes mordiscos y una vez cerradas, claro, retiran a las peligrosas, pero en este caso, colaboradores amiguitas. ¿Alérgico a las avispas? Pues corre. Algunas personas las suelen confundir con las abejas, aunque resulte que no tengan tanto en común como se cree. Las avispas son insectos muy peligrosos ya que, a diferencia de las abejas, las avispas pueden picar muchas veces a sus víctimas y, aunque la picadura de una de ellas no es letal, el ataque en grupo de estos insectos, en definitiva, sí lo es. Prueba de ello son los muchos lamentables accidentes entre personas y avisperos. Una particularidad de las avispas es que estas mastican trozos de madera hasta convertirlos en una pasta semejante al papel y cartón para construir sus nidos. De hecho, algunos investigadores creen que la idea del papel se inspiró en esta curiosa labor de las avispas. ¿Pero quién es el que pica? ¿El macho o la hembra? Muchos pensaríamos que sería el macho, que quieren proteger, pero en este caso, las avispas son las hembras las que poseen el aguijón, lo que las hacen las guerreras de la especie. Conoce al culpable de la fiebre bubónica. De acuerdo con el siglo XIV, la fiebre bubónica fue causada por las ratas que vinieron de los botes que llegaron a Europa. Pero no eran las ratas. Era otra cosa más siniestra y casi microscópica, las pulgas. Estos insectos suelen ser bastante comunes alrededor del mundo, además de ser increíblemente molestos. Lo segundo, sin lugar a dudas, por su dieta alimenticia que consiste en la extracción de la sangre de sus víctimas y en la propagación de diversas enfermedades. La peste bubónica, causante de las pérdidas de millones y millones de personas en Europa en el siglo XIV, no solo pasó en esa era. Ahora, en el siglo XX, hubo también una epidemia de peste bubónica proveniente de China, la cual más o menos pudo ser controlada y no se exparció por todo el mundo, como la pandemia del 2020. Y esta fue transmitida a los humanos mediante estos diminutos animalitos. Y aunque puede afectar a humanos, estos peligrosos insectos tienen como platillo preferido a cualquier animal de sangre caliente. Perros, gatos, roedores, conejos... Bueno, un dato curioso sobre las pulgas es que además de poder transmitir muchos parásitos, ellas son bien ágiles. Las pulgas fácilmente saltan de un huésped a otro debido a su gran destreza a la hora de saltar, aproximadamente a una altura de 150 veces su propio tamaño. Así que por más lejos que estés de un perro, esa pulga tal vez te puede saltar. Una razón más para proteger a tus mascotas y mantener tu hogar limpio para que así no se infeste con esta terrible y mortal plaga. Avispones del terror También conocido como el avispón gigante japonés, este valiente e imponente avispón es el más grande de entre su especie y es considerado uno de los insectos más peligrosos del mundo, siendo la causante de unos 20 a 40 fallecimientos por año en Japón, país en el que se encuentra la mayoría de esta especie. Su aguijón es bastante alargado, por lo que es fácil imaginar lo realmente dolorosa que puede ser una picadura de estos insectos. Pero como si no fuera suficiente, en su aguijón se encuentra una dosis de veneno muy potente que en personas alérgicas o en grandes cantidades puede llegar a ser fatal para sus víctimas. Su platillo preferido consiste en miel y larvas de abejas, por lo que suelen encargarse de la mayoría de ellas antes de poder llevarse el botín. Un dato interesante es que algunas especies de abejas, los avispones, cansadas de la tiranía de los avispones japoneses, inventaron una táctica para hacerle frente. Consiste en rodear a los invasores una vez que entran a sus nidos y vibran sus alas hasta elevar la temperatura, de manera que el avispón gigante perezca sofocado. Esto es prueba del peligro que representan para cualquier colmena de abejas. Pero ten cuidado, estos avispones no solo se encuentran en Japón. Ha visto avistamientos de ellos también en los Estados Unidos. Una plaga muy peligrosa para nuestros cultivos, nuestros animales y nosotros también. La oruga suramericana La lonomia oblicua. Esta llamativa y peculiar oruga posee un pelaje bastante venenoso. Conocida como la oruga calavera suele ser un insecto muy engañoso por su inofensiva apariencia, pero no por nada es considerada la oruga más peligrosa de América del Sur. Provenientes de Brasil, son comunes en toda la Amazonía y más allá, siendo la causante de numerosas y lamentables pérdidas. Su camuflaje es apenas perceptible en algunas ocasiones y con tan solo rozar a sus víctimas, puede ocasionar múltiples síntomas como pesadez, dolor de cabeza, moretones e incluso cuadros hemorrágicos, lo que lleva a algunas de sus víctimas a fallecer de manera muy dolorosa. Es necesario ir al médico en caso de haber sido tocado por uno de estos insectos peligrosos. En Brasil se elaboró el antídoto contra el envenenamiento y los síntomas causados por esta oruga, por lo que es un alivio contra este amenazante insecto. Cuidado con las garrapatas. A estos pequeños insectos les encanta quedarse encima de personas y caninos, básicamente cualquier criatura de sangre caliente, y adherirse a sus víctimas. Su tamaño es semejante al borrador de un lápiz y su alimentación consiste en consumir la sangre de estas víctimas. ¿Pero cómo previenes si una garrapata ya se incrustó? Bueno, nunca intentes aplastar una garrapata entre tus dedos, ya que las enfermedades que albergan estos animales todavía pueden ser transmitidas de esa forma. Es muy recomendable sacarlas cuidadosamente de la piel con pinzas y desinfectar el área afectada. Luego procedemos a deshacernos de las garrapatas mediante métodos más efectivos, como depositarlas en un recipiente cerrado con alcohol. Es recomendable tener el cuidado debido en caso de pasear o vivir en lugares plagados de estos pequeños animales. Aplicar las normas de higiene necesarias y estar atentos, ya que estos bichitos pueden pasar desapercibidos por varios días. Recuerdo una vez yendo a un bosque, y no fue sino hasta el día después que sentí la garrapata en mi cabello. Así que la próxima vez que vayas al bosque, átate tu cabello fuertemente y así puedes encontrar las garrapatas más fácil. La araña que duele más que una serpiente Proveniente de Australia, el Atrax robustus se le conoce por la forma en la que suele tejer su la araña semejante a un embudo y es conocida como una de las arañas más peligrosas del mundo. Sus dolorosas mordeduras pueden ser letales, ya que alberga gran cantidad de veneno dentro de sí, por lo que han generado cierto pánico en las personas, sobre todo después de que han encontrado algunos de estos arácnidos en sitios públicos como piscinas, parques e incluso en casas en zonas urbanas. Su veneno contiene una gran cantidad de toxinas que, de no ser atendida la víctima a tiempo, el resultado podría ser fatal. Algunos de los síntomas son mareos, vómitos, sudoración, dificultad respiratoria, entre muchos otros. Lo más importante es ir al médico inmediatamente en caso de ser mordido y el método de primeros auxilios para su veneno es semejante al del veneno de una peligrosa serpiente, el cual consiste en vendar el miembro afectado para retardar el flujo del veneno por todo el cuerpo. La Escolopendra gigante Algunos insectos no necesitan un gran tamaño para dar miedo. Solo unos cuantos pies y la Escolopendra gigante es un muy buen ejemplo. Conocido como el cien pies más grande del mundo, con un tamaño casi como el de un pie, éste habita en América del Sur y el Caribe. La Escolopendra es muy agresivo y también nervioso, ya que puede aferrarse con todas sus patas a su enemigo. Además, su veneno puede ser potente y fatal. Sin embargo, no es letal para los humanos, pero sí para los animales más pequeños. Sin duda, la Escolopendra gigante es un insecto que puede causar terror y miedo tanto en animales como en personas. La próxima vez que vayas a caminar por un bosque en América del Sur o el Caribe, ten cuidado, ya que la Escolopendra se puede encontrar debajo de una piedra. La mosca tsetse Muchas personas creen que las moscas son inofensivas. Esto es porque no conocen a la mosca tsetse. Este insecto es más parecido a un mosquito que a una mosca, ya que tiene pequeñas sierras en su boca que utiliza para cortar la piel y alimentarse de sangre humana. Esta mosca también puede transmitir infecciones como la enfermedad del sueño. La persona que contrae esta infección puede tener síntomas como fiebre y dolores de cabeza. Y a medida que la enfermedad avanza, la persona puede sentir gran cansancio, confusión, cambios de personalidad y mala coordinación. Existen docenas de especies de esta mosca tsetse. La mayoría viven en África y son reconocibles por ser robustas y tener un color amarillento o café. Cuando viajes al África, evita estos insectos a toda costa. Asegúrate de llevar repelente y no creas que por ser simples moscas, no te harán daño. Libélula gigante Si te asustan los insectos, debes estar muy agradecido de no vivir en la prehistoria. Una época en la que los bichos eran gigantes y dominaban el mundo. Meganeuropsis permiana, una libélula gigante. Este fue el insecto más grande que ha existido en el planeta. Con su gran tamaño, similar al de un recién nacido, esta libélula podía alimentarse de animales como ardillas y ranas. Sí, un insecto que se alimenta de mamíferos y anfibios. ¿No suena aterrador? Afortunadamente, estas criaturas se extinguieron hace millones de años, cuando los niveles de oxígeno en la Tierra comenzaron a disminuir. Hormiga bala Si crees que la picadura de la abeja es extremadamente dolorosa, espero que nunca te encuentres con la hormiga bala. Este insecto es la hormiga más grande que existe, siendo casi tan grande como una avispa y tiene un poderoso y venenoso aguijón que le otorga la picadura más dolorosa del mundo. Estas hormigas tienen más pelo que las demás especies, siendo este de un color marrón, y viven en las regiones de América Central y América del Sur. La hormiga recibe su nombre por el dolor intenso que produce su picadura, dolor que puede durar hasta 24 horas. En el índice del dolor de Schmitt, la picadura de la hormiga bala recibe una calificación de 4, el nivel más alto posible. Nunca te metas con esta hormiga por tu propio bien. Triatominos El tamaño no equivale a su peligro, solo necesita ser letal. Los triatominos pueden transmitir virus y enfermedades letales para el ser humano. Una de ellas es la enfermedad de changas, que al principio puede ser una simple inflamación, pero mientras avanza, pueden aparecer síntomas, incluso 20 años después, como enfermedades cardíacas y malformaciones de los intestinos. En caso de no ser tratada, puede llegar a ser fatal. Todo esto debido a que los triatominos recorren zonas altamente contaminadas como tuberías y estanques de agua, y pueden estar más cerca de ti de lo que te imaginas. Langosta Aunque las langostas no son peligrosas para los seres humanos directamente, sí representan una gran amenaza para los cultivos de los cuales nos alimentamos. Estos insectos consumen plantas de manera masiva, destruyendo miles y miles de hectáreas de cultivos anualmente. Históricamente, la langosta se ha considerado una plaga terrible para la humanidad. Un insecto que indirectamente contribuye al hambre mundial, algo que afecta al ser humano en gran medida. Con destrucciones de tamaños bíblicos, no creas que porque un insecto no pica o transmite enfermedades, no puede ser peligroso para nosotros. Garrapata Si hay un insecto molesto y peligroso para los humanos, e incluso animales, es la garrapata. Científicos afirman que este pequeño puede ser portador de enfermedades letales, como la enfermedad de Lyme o el tifus. La garrapata suele esconderse debajo de la piel, convirtiéndola en su nuevo hogar. Una vez se ha alimentado de sangre, comienza a buscar un nuevo hospedaje. Sin embargo, la garrapata no acostumbra a saltar de un árbol hacia su presa. Es más fácil para ella subirse desde el suelo o esperar pacientemente en una rama que pase su nueva cena. Si alguna vez deseas retirar a una garrapata, lo más recomendable es hacerlo con pinzas, asegurándote de que hayas sacado su cuerpo y su cabeza que se encuentra metida en la piel con totalidad. Y puedes finalizar regando un poco de alcohol sobre el área afectada, eliminando los microbios persistentes. Ahora, como otro tip, si quieres que tu ganado y tus animales estén protegidos contra garrapatas, invita a las zarigüeyas a que vivan allí. Ellas consumen tantas garrapatas que serían la mejor manera de controlarlas sin tener que usar insecticidas. Araña viuda negra. Todos conocemos a la viuda negra como una araña peligrosa, con su aterradora apariencia y venenosa mordida. Pero hay algunas cosas que no sabemos de este insecto. ¿Qué deberías saber sobre la viuda negra? Principalmente, deberías saber que es muy poco probable que encuentres a una viuda negra en tu hogar. Así es. Aunque es normal temerles, no debes preocuparte por tu parte con una de estas arañas en tu día a día. Algunas arañas aprendieron a convivir con los humanos, pero la viuda negra no es una de ellas, prefiriendo vivir en lugares con mucha vegetación. Incluso hay estudios que demuestran lo beneficiosas que son estas arañas para el ser humano, al controlar algunas plagas. Aunque sabemos que esto no es suficiente para que dejen de ser temidas por muchas personas. Monstruo escorpión del mar. Muchos de los insectos y bichos que existen hoy en día fueron criaturas enormes y aterradoras hace muchísimos años. En Alemania, 2007, se encontraron los restos fósiles del Jackaloptrus, el escorpión de mar. Con este descubrimiento, se conoció que el monstruo escorpión del mar llegó a ser casi tan largo como una cama. Fue un temido depredador y merodeó por los mares hasta su extinción hace 250 millones de años. Por fortuna, la gran mayoría de insectos actuales son muy pequeños, a comparación del monstruo escorpión del mar. La apariencia de algunos insectos puede llegar a ser aterradora para algunas personas, causando hasta fobia de solo verlos. El insecto acuático Avedus no es muy grande, pero su apariencia lo hace muy visible. La hembra pega los huevos en la espalda del macho para que los cuide hasta que nazcan. A pesar de no volar, pueden recorrer distancias largas por tierra y suelen evitar las lluvias para no ser arrasados por ellas. El insecto acuático gigante se alimenta de caracoles, peces más pequeños, ranas adultas y sapos. Por otro lado, no es un insecto agresivo, prefiere hacerse el muerto a menos de que sea acosado. Pero eso sí, aunque suene inofensivo, su apariencia es completamente aterradora. Araña bruja arboleña. ¿Cuál es su peor miedo? El mío sería ver una araña gigante. Este gigantesco arácnido apareció en el internet, en donde algunos cibernautas afirmaron que se trataba de la araña bruja arboleña y que se necesitaron unos cuantos escobazos para que este monstruo se desvaneciera hacia el bosque. La especie de araña más grande del mundo es la araña goliath. Viviendo en los bosques húmedos de Suramérica, estas agresivas arañas pueden llegar a medir más que el tamaño de un pie de un basquetbolista. Entonces, ¿qué pasó con la araña bruja arboleña? Bueno, desafortunadamente la imagen es una manipulación digital. El artista Paul Santamaría, autor de la imagen, afirma que no existe una especie de arácnido llamado araña bruja arboleña. El artista le explicó a TruthOrFiction.com cómo había realizado la imagen, utilizando una fotografía de una araña lobo, una foto de una casa de un amigo y mucho Photoshop. Paul logró causar tanto revuelo en parte del internet. Con tan solo 20 horas en la red, bastaron para que esta araña gigante se volviera viral. Ahora puedes decirles a tus amigos que la araña bruja arboleña, que es una araña en lobo común, realmente no existe. Mosquito mega gigante. ¿Te imaginas que te pique un mosquito tan grande como tu mano? No me puedo imaginar cómo sería la picazón. Y si algún día te llegaras a encontrar una criatura extremadamente rara, ¿qué harías? Bueno, pues Ezequiel Lobo publicó una foto en donde se logra ver a una especie de mosquito gigante. Ezequiel, de Córdoba, Argentina, se encontró a esta criatura que entró por su ventana. La colocó al lado de un mosquito común, comparando sus tamaños. Muchas personas dijeron que tal vez era un alien o una mutación genética de gigantismo, pero en realidad era un insecto totalmente natural. El enorme insecto, la Zorófora ciliata. Según el experto de insectos, Michael Rainskind, este mosquito es originario de Estados Unidos y aparece después de las inundaciones. Sin embargo, no es portador de ninguna enfermedad, pero su mordedura sí puede doler. Menos mal no es peligroso, ya que con su tamaño puede llegar a asustar a cualquier ser vivo. Ahí lo tienes, los insectos más peligrosos que existen. Espero que no tengas pesadillas con ellos esta noche. Algunos de estos insectos son realmente aterradores por su tamaño. Otros porque tienen poderosas y dolorosas mordeduras. Otros porque transmiten enfermedades y otros nos afectan de manera indirecta. Sin importar las características que hacen peligrosos a estos insectos, es mejor alejarse de ellos a toda costa para evitar problemas. Y si te encuentras con algunos de ellos, no te preocupes. Usa repelente y déjalos tranquilos. Él hará lo mismo para ti. Muchas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte y darle un me gusta. Y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.